Más información www.mesmerism.com Más corto el paso, Andrés La cabeza a la izquierda Atenta a la banda derecha, no meterse en los arcos Por igual Venga, seguimos a la izquierda la cabeza Vale la cola Un poquito por igual a la izquierda Una mijita Vale la cabeza La cola un poco A la izquierda la cola Un poquito a la derecha ahora, cabeza Un poquito a la derecha Vale la cola Vale la cabeza Más corto Por igual a la izquierda un poquito Vale, vale Atenta a la banda derecha Así, va bien Vale la cola La cola a la izquierda poquito a poco, cabeza un poquito a la derecha, poquito a poco. Vale, ahí el paso, poquito a la izquierda, cabeza, otro poquito, vale. Vámonos poco a poco. Cabeza a la derecha un poquito, vale. Vamos a recortar las bandas. Cabeza un poquito a la derecha, vale. Vale. Tal como va, despacito para adelante. Cabeza un poquito a la derecha. Vale. Cabeza a la derecha un poquito. Vale. Cabeza un poquito a la izquierda. Cabeza un poquito a la izquierda. Cabeza a la izquierda. Vale. Vale. Espacio, vamos a controlar. Vale. 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 Vale.